1, 2, 3, 2, 2, 3 Mira como ando mi amor por tu querer Borracha y apasionada no más por tu amor Mira como ando mi bien Moidada a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mi bien por tu querer Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación Amén